le saludó muy cortesmente les habló y se sirvió de sus ojos de dónde viene hermano pedro preguntó uno de las rocas vengo de las montañas dijo núñez de la región que está más allá donde los hombres pueden ver cerca de bogotá donde hay cientos de miles de personas y la ciudad se extiende hasta perderse de vista visto murmuró pedro visto viene de las rocas dijo el segundo ciego núñez vio que el paño de sus abrigos estaba confeccionado de forma extraña cada uno con un tipo de puntada diferente le sobresaltaron con un movimiento simultáneo hacia él los tres con la mano alargada retrocedió ante el avance de esos dedos extendidos ven aquí dijo el tercer ciego siguiendo sus movimientos y agarrándolo limpiamente sujetaron a núñez y cayeron sobre él sin decir nada más hasta que hubieron terminado cuidado gritó con un dedo en el ojo y comprendió que consideraban aquel órgano con sus párpados vibrátiles un elemento extraño en él volvieron a la carga extraña criatura correa dijo el que se llamaba pedro mira la aspereza de su pelo como el de una llama es tan áspero como las rocas que lo engendraron dijo correa examinando la barbilla sin afeitar de núñez con una mano suave y ligeramente húmeda quizá pueda refinarse núñez forcejeó un poco mientras lo examinaban pero lo tenían bien sujeto cuidado dijo otra vez sabe hablar dijo el tercer hombre está claro que es un hombre dijo pedro al sentir la aspereza de su abrigo y tú has venido al mundo preguntó pedro del mundo por montañas y glaciares allá arriba a medio camino del sol del gran mundo que baja hacia el mar a doce días de camino apenas parecían prestarle atención nuestros padres nos han contado que los hombres pueden ser engendrados por las fuerzas de la naturaleza dijo correa por el calor de las cosas y la humedad y la podredumbre la podredumbre déjanos llevarlo ante los ancianos dijo pedro antes grita dijo correa no sea que los niños se asusten es un suceso extraordinario gritaron pues y pedro se adelantó y tomó a núñez de la mano y le condujo a las casas él apartó la mano puedo ver dijo ver dijo correa si ver dijo núñez volviéndose hacia él y tropezando con el balde de pedro